A lo largo de toda la historia, la religión cristiana en concreto ha guardado una serie de objetos que son considerados reliquias y hay algunos que son bastante espeluznantes porque se trata nada más y nada menos que partes del cuerpo de personas ya fallecidas y si quieres conocer 5 reliquias religiosas espeluznantes, quédate hasta el final del vídeo. De Jesús de Nazaret la verdad es que hay unas cuantas reliquias pero hay una que llama muchísimo la atención porque es conocida como el santo prepucio. A lo largo de toda la historia muchas iglesias han defendido que ellos tenían el verdadero prepucio de Jesús y lo curioso de todo esto es que varias iglesias a la vez en el mismo momento han reclamado que ellas tenían el verdadero santo prepucio de Jesús. Así que ¿cuál es el verdadero? Pues no se sabe. En la ciudad de Padua podemos encontrar la mandíbula y la lengua de San Antonio de Padua. Este hombre murió cuando tenía aproximadamente unos 35 años en el año 1231. Cuando pasaron más o menos unos 30 años después de que había muerto pues abrieron su tumba para ver en qué estado de conservación se encontraba el cuerpo y vieron que la mandíbula y la lengua pues se encontraban en un estado bastante bueno y consideraron que esto era una especie de milagro. Así que a día de hoy estas dos partes del cuerpo de San Antonio de Padua las podemos encontrar expuestas en unos relicarios de oro que son impresionantes. Otra reliquia religiosa que llama mucho la atención es la cabeza de San Juan Bautista. Pero lo más asombroso de este tema es que existen cuatro cabezas de San Juan Bautista y obviamente este hombre solamente tuvo una cabeza. La verdad es que los relatos de cómo murió este hombre pueden variar un poquito pero sí que hay algo que coincide en todo si es que fue decapitado. En la mezquita de Omeya en Damasco podemos encontrar una cabeza de San Juan Bautista, en el Museo de Múnich tenemos también otra cabeza de San Juan Bautista, en una basílica en Roma también tenemos la cabeza de San Juan Bautista y en una catedral en Francia también tenemos la cabeza de San Juan Bautista. Así que ¿cuál es en el caso de que alguna sea original la verdadera cabeza de San Juan Bautista? Pues no se sabe por qué todos los lugares que tienen la supuesta cabeza de San Juan Bautista defienden que la que tienen ellos en su posesión es la auténtica. A Santa Catalina la desmembraron y varias partes de su cuerpo las podemos encontrar diversas por toda Italia. En Florencia hay una costilla, en Venecia un pie y tres dedos, en Roma podemos encontrar una mano y su homoplato y en Siena es donde encontramos su cabeza. Lo que pasó es que cuando encontraron su cuerpo pues la cabeza se desprendió del cuerpo y decidieron que la cabeza la iban a tener guardada, bueno expuesta mejor dicho aparte y la verdad es que como podéis ver en la foto es una reliquia bastante espeluznante. Y la última reliquia de este vídeo es el brazo incorrupto de San Vicente Mártir. San Vicente fue un clérigo hispanorromano diácono de San Valero de Zaragoza y fue denunciado y encarcelado por Diocleciano. Y es en la catedral de Valencia donde tenemos el brazo de San Vicente Mártir y según los estudios forenses pertenece a un hombre que tiene quemaduras en la piel y este brazo está datado en el siglo IV. Y bueno chicos pues estas serían las cinco reliquias religiosas más espeluznantes que he elegido para este vídeo pero os puedo asegurar que hay muchísimas más y bueno pues estoy segura de que próximamente en otros vídeos hablaremos de algunas reliquias religiosas también porque son bastante interesantes además de Jesús, de Nazaret hay muchísimas, también hay reliquias que están relacionadas con María Magdalena y la verdad es que son unos temas muy curiosos y que estoy segura de que os van a interesar y bueno pues decidme allá abajo en los comentarios cuál es la reliquia de este vídeo que más os ha llamado la atención ya sabéis que os leo a todos y si os ha gustado el vídeo pues darle al like y nos vemos en el próximo programa ¡Hasta la próxima!